La emisora Católica del Táchira Radio Natividad 101.7 Proclamando la Buena Nueva Escuchas la Radio Católica del Táchira Radio Natividad La Voz de Dios Este es un programa mixto En horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres Representantes o responsables Es una producción nacional Usted se siente triste, preocupado Y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia Entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos Con la hermana Fanny Quiñones Por Radio Natividad Bueno amigos, amigas Con la ayuda del Espíritu Santo Estamos iniciando una campaña Vamos a decir, divina, santa Para hacer que todos los hermanos Que vivimos en este país Seamos santos Pero cómo En las cosas sencillas Vamos a poner, como dice Papá Dios Este país en la cumbre De las alegrías de Dios Y cómo hacer Primero vamos a comenzar Pidiéndole la ayuda Al Espíritu Santo Vamos amigo Diga conmigo Cuál es su situación Cuál es su dificultad Qué es lo que le está pasando Venga A ver papás Mamás Digamos todos Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Encienden nosotros Espíritu Santo Espíritu Santo Llena nuestros corazones Encienden nosotros El fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y todo, todo será creado Y renovarás la faz de la tierra Y amigos Una de las situaciones Por la que no recibimos Las bendiciones de Dios Es porque no obedecemos Su palabra ¿Qué nos dice Jesús? Felices los limpios de corazón Porque verán a Dios ¿Cómo está su corazón? ¿Qué hay dentro de su corazón? Bueno amigos Jesús nos dice en su palabra Evangelio de San Mateo capítulo 5 Felices los limpios de corazón Porque verán a Dios ¿Por qué usted no ve a Dios? No es que lo vea con sus ojos físicos ¿Por qué usted no siente a Dios? ¿Por qué no siente, no experimenta La alegría de Dios? La esperanza de Dios ¿Por qué usted se despierta triste Hablando mal? Desanimado, desanimada ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Cómo está su corazón? ¿Qué hay dentro de su corazón? ¿Hay impurezas? ¿Usted se ha llenado de lo que no debe A través del internet, a través de su celular? Y eso, amigos Eso ha ido contaminando su familia ¿Usted cree que usted se mete a escondidas en internet A ver lo que no se debe? ¿Y usted cree que eso nada más lo vio usted? Eso afecta a sus niños pequeños Su esposa Eso afecta su mirada Eso afecta sus finanzas Por eso Jesús sabiamente A limpiar nuestro corazón Amén Y amigos, amigas Continuamos Primero escuchando a Jesús Escuchando a Dios Para ver ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para poner este país hermoso En la cumbre de las alegrías De Dios y de nosotros? Y dice Jesús Vamos a escuchar y atender A Jesús y la palabra de Dios Dice Jesús No hay nada escondido Que no llegue a ser descubierto Ni nada tan secreto Que no salga a la luz Palabra del Señor Entonces, amigos Dice Jesús Felices los limpios de corazón Porque verán a Dios ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué tiene usted pendiente? ¿Qué hay escondido? Que usted cree que está escondido Pero para Dios está a la luz Y sabe que tarde o temprano Eso saldrá a la luz Dios nos está hablando hoy Qué hermoso es callar Es detenerse en la presencia de Dios A ver, ¿qué tengo escondido? De hace años Del pasado ¿Qué no he confesado? ¿Qué hice mal? Y lo tapé Y creo que está tapado Pues aunque usted tuviera algo así Tapado o escondido Dios le dice hoy algo hermoso A través del profeta Isaías capítulo 1 Usted busca ahí en el capítulo 1 Dice Vengan Para que arreglemos cuentas Y aunque sus pecados sean rojos Quedarán como lana blanca Vengan Así que amigos Vamos a limpiar nuestro corazón Vamos a limpiar este hermoso país Vamos a ver Qué es lo que hay escondido Y a confesar Amén Amigos, amigas Estamos haciendo como un estudio De nosotros mismos Para lograr que ustedes y yo Que vivimos en este país hermoso Seamos santos Y habrá abundancia Habrá alegría Habrá paz Si usted y yo Empezamos a mejorar nuestra vida Pero a obedecer a Dios ¿Qué hay dentro de su corazón? Que usted cree que está escondido ¿Qué hay allí? A veces se comete un error en el pasado Y todos somos débiles Y se cometió un error en el pasado Y resulta que Dios le perdonó ese error Y usted no se perdona Dios le perdonó O le perdona Está dispuesto a perdonarle Y usted no se perdona Quiero leerle algo hermoso De un libro precioso Dice Dios no está desilusionado Con usted Aunque usted haya perdido La confianza en usted mismo Del mismo modo en que Jesús Siguió confiando en Pedro Que lo negó Sigue confiando en usted Dios no está desilusionado De usted Dios lo ama Dios le ama a usted Quienquiera que sea Y cualquiera que sea Su pecado y su pasado Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a ponernos en silencio Mire su corazón A ver ¿Por qué usted no se perdona? Si Dios le perdona ¿Usted por qué no se perdona? Amén Y amigos, amigas Estamos escuchando a Jesús Felices los limpios de corazón Porque verán a Dios ¿Por qué usted no siente esta experiencia? Esta alegría de Dios ¿Qué es lo que usted no se perdona? Mamá que está escuchando Papá Joven ¿Qué hay en el pasado? Que tú no te perdonas Si Dios te perdona Te está esperando para perdonarte ¿Qué sucede cuando uno no se perdona? Por la mañana Se levanta sin fuerzas Sin ilusión Y durante la jornada Vivirá como encarcelado Se sentirá culpable Yo no sirvo para nada ¿Qué va a prosperar? Si usted no se perdona ¿Qué va a prosperar? ¿Cómo va a sonreír? Usted se va a sentir indigno De las bendiciones de Dios Dios queriendo reganarle Y usted dice Yo no merezco eso Y Dios con los brazos abiertos Y con las manos llenas de bendiciones Y algo muy grave sucede Cuando usted no se perdona Quien quiera que sea usted Que entonces usted va a superar su tristeza Buscando el licor El mal uso de su sexualidad Puede ser Entonces Vamos amigos A revisarnos Vamos a limpiar nuestro corazón Porque Dios nos está esperando Con los brazos abiertos Seremos felices Libres Tenemos un Dios que dice Vengan Y aunque sus pecados sean rojos Quedarán como lana blanca Amén Bueno amigos Qué alegría Yo sé que Dios está contento Yo sé que Dios está feliz Porque estamos escuchando su palabra Y estamos poniendo cada uno de nuestra parte Para mejorar primero cada uno Y después para mejorar nuestros estados Nuestro país Y todos los hermanos del mundo entero Entonces Vamos a orar Vamos a dirigir al Padre Una oración sencillita Y más cuando usted y yo Todos los días decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos A los que nos ofenden Vamos entonces a orar Padre celestial Padre bueno Padre misericordioso Que nos amas Que nos das todas las ayudas Para que seamos felices Padre en el nombre poderoso De tu Hijo Jesucristo Regálale a cada uno de estos hermanos Tu Espíritu Santo Para que comprenda Que es lo que le está impidiendo Ser feliz Que es lo que está Empañando la imagen de Jesús En su rostro En su alma En su vida Padre Ayúdales Padre En este momento A perdonarse Aquello que quizás Tú ya has perdonado Y para que ellos Al perdonarse Puedan sonreír Puedan ayudar A los demás también Y así podamos tener Un país Hermoso Unido Y santo Ayúdalos Padre A limpiar su corazón Del pasado Para comenzar hoy Una vida Nueva Amén Amén Qué importante es Mirarnos por dentro Hoy Qué alegría le da a uno Cuando uno Se confiesa O cuando uno Se perdona Y qué alegría Cuando uno Perdona Cuando uno vuelve A tratar Aquel hermano Aquella hermana A veces de la propia familia A quien le había retirado El saludo A quien le había retirado La ayuda O lo que sea Nosotros rezamos Padre Perdona nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Muchas veces La persona No perdona A nadie ¿Por qué? Porque no se perdona A sí mismo Por eso es que Primero tratamos El perdonarnos A nosotros mismos ¿Qué sucede amigos? Que a veces Los papás Le dicen a un niño Que lo ama Pero a la vez Le proponen Bastantes condiciones Para mostrarle Su amor Que se comporte bien Que saque buenas notas En la escuela Que no rompa nada Y a veces Hasta le han prometido A los hijos Que los van a amar Para siempre Pero cuando Ese hijo Comete Un error El papá O la mamá Ya no le perdona Ya no le perdono más ¿Y qué sucede amigos? Que después Ese niño Sigue creciendo No le perdonó El papá O la mamá Porque cometió El error Porque rompió Aquello Dos, tres veces Sigue creciendo Triste Mal Entonces Ese niño No va A perdonar A ver ¿Qué le pasó a usted En la niñez? ¿Usted perdona ahora? ¿Le es fácil Perdonar a otro? Vamos a estudiarnos Amigos En el nombre de Dios Y de la Virgen Amén Y amigos Amigas Qué hermoso es Detenerse Con Dios Por supuesto Con el Espíritu Santo Para ver ¿Por qué yo soy así? A ver ¿Qué tengo del pasado? ¿Qué sucedió Cuando era niño? ¿Por qué? Porque los padres Deben perdonar Muchas veces Al niño Si él no recibe Suficiente perdón Por sus errores Hasta llenar Su ser De paz De perdón De cariño Cuando llegue A la edad adulta No existirá En el suficiente Contenido de perdón Para perdonar A otros Porque nadie Puede perdonar Más en su presente De lo que ha sido Perdonado En el pasado Si usted fue Castigado Castigada Si le exigieron Con disgusto Quizás sus padres Equivocados Usted ahorita No puede perdonar No tiene capacidad No es que no quiera Perdonar No tiene capacidad Por eso Hay personas Que desde un rincón Muy profundo De su ser Se rechazan A sí mismos Y rechazan A los demás Entonces Amigos Vamos a limpiar Nuestro corazón Vamos a detenernos No importa Lo que haya sucedido Tenemos un Dios Que nos ama Que nos espera Para perdonarnos Para llenarnos De amor Pero qué importante Es que usted Y que yo Identifiquemos En oración Aquello que nos causó Daño Y que a lo mejor Nosotros estamos Causándole daño A los hijos A la esposa Al esposo A los empleados Vamos a detenernos Amigos Porque vamos A ver A Dios En el nombre poderoso De tu Hijo Jesucristo Pasa Señor A través de tu Espíritu Santo Pasa por la vida De cada papá De cada mamá De los jóvenes De los niños Pasa Señor Sanando Todas esas heridas Que los niños A lo mejor Ni entienden Pero nosotros Los mayores Si entendemos Pero tú Señor Pasa sanando Todo aquello Que les causó tristeza Hace muchos años O hace poco Todo aquello Que les causó dolor Que les hizo brotar Lágrimas Quizás escondidas Sánalos Señor Cierra todas esas heridas Bendito seas Padre Para que ellos Puedan sonreír Para que puedan ser libres Para que puedan disfrutar De tu presencia De tu alegría De tu bondad Señor Cierra todas las heridas Que han causado Tristeza Resentimientos Tú lo puedes todo Señor Porque tú eres un Dios De misericordia Y tú dices Que todo lo que te pidamos Con fe en la oración Tú nos lo concedes Sánalos Señor Libéranos Señor Para ser felices En la familia Para ser felices En este país Y para ser felices Para siempre Amén Y amigos Amigas De verdad que me siento feliz Con este estudio Que estamos haciendo Sobre nosotros mismos Porque es que uno quiere Que le solucionen todo Desde fuera Que cambie el país Que cambie fulano Y es que yo soy así Porque mi papá Tuvo la culpa Es que mi genio Es porque mi mamá Hijos Generalmente nosotros Nos referimos a otro Puede que tengamos razón O bastantes veces Tenemos la razón Pero por qué Nos vamos a quedar con eso Por qué vamos a seguir Culpando al papá Culpando a la mamá Pero qué hacer Qué gana usted Echándole la culpa Para siempre A su papá A su mamá Y sus hijos Están escuchando eso No amigos oyentes Qué hermoso que hoy Para mejorar su propia vida Para mejorar la vida De su familia Para mejorar Este hermoso país Usted empiece a analizarse Vamos entonces Un momentico cada uno Y ojalá varios días Revise a ver A quién le echa usted La culpa de lo que está viviendo Porque luego Vamos a orar Para retirar Todas esas culpas Amén Bueno amigos Casi nadie se detiene A hacer un balance Personal Como no se conoce La palabra de Dios Dice ¿Cómo voy a hacer ese balance? Bueno papá Dios dice Voy a crear un cielo nuevo Y una tierra nueva Y el pasado No se volverá a recordar más Ni vendrá más a la memoria Que se alegren Que estén contentos para siempre Por lo que voy a crear Ya no se escucharán Sollozos Ni gritos De angustia Palabra de Dios Profeta Isaías Capítulo 65 Verso 17 Voy a crear un cielo nuevo Y una tierra nueva Voy a crear personas nuevas Voy a crear familias nuevas Su familia Dios quiere que sea nueva Está hablando papá Dios Dice que no habrá más Sollozos Ni gritos De angustia Entonces amigos Dios quiere crear Usted deténgase Ore Y confíe Dice El pasado No se volverá A recordar más Usted no vuelve a recordar El pasado de su esposo Ni el de la esposa Ni el de los hijos Lo que estuvo mal Dios lo perdona Y dice Que quiere crear Una persona nueva Vamos a creer En lo que Dios quiere Para usted Y para mí Amén Y amigos Papá Dios dice Voy a crear Un cielo nuevo Y una tierra nueva Y el pasado No se volverá A recordar más Ni vendrá más A la memoria No se va a volver A recordar más Esto es Palabra de Dios Entonces ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted papá? Creer a Dios Obedecer a Dios El pasado Ya no existe Si su esposa Cometió un error Ella lo confesará Y usted lo olvida Porque Dios Quiere crear Una mujer nueva Si su esposo Si su esposo cometió Un error O varios Dice papá Dios Que el pasado No se volverá A recordar más Mamá Usted no lo vuelve a recordar Su hijo O sus hijos Se equivocaron Usted no se lo vuelve A echar en cara Porque dice papá Dios Que va a crear Un cielo nuevo Familias nuevas Y dice que se acabarán Los sollozos Y los gritos De angustia Papá Mamá Usted ¿Qué pasado Recuerda? Fuera de su familia Entonces Vamos a obedecer a Dios Vamos a recordar ¿A quién estamos Recordándole un pasado? Y vamos a dejar eso Para obedecer a Dios Que dice que el pasado No se volverá A recordar más Amén Bueno amigos En este recorrido Hermoso Para mejorar Por dentro Y hacia afuera Vamos a orar Porque todos Somos pecadores Yo también Me he equivocado Padre bueno Padre celestial Padre misericordioso Queremos bendecirte Y alabarte Porque tú Hoy Nos estás mostrando Caminos de paz Y alegría Nos estás mostrando Cómo lograr Todas esas bendiciones Que nos tienes Por eso Señor Queremos Pedirte perdón Por impedir Señor Que tus bendiciones Estén llegando A la vida De cada uno De nosotros A la vida De los niños De los jóvenes De los esposos Perdónanos Señor Por nuestra manera De hablar Porque muchas veces Maldecimos Hablamos mal Los unos De los otros Hablamos mal Del tiempo De la ciudad Del país Perdónanos Señor Por mentir Por decir No tengo Cuando tenemos Para compartir Perdónanos Señor Por esconder Las cosas Cuando llegan Los familiares Para no darles Perdónanos Señor Por cambiar Los precios En los negocios Y esos productos Son de un precio Antiguo Perdónanos Señor Por el mal ejemplo Que se le ha dado A los niños A los jóvenes Perdónanos Señor Por tantas cosas Mal hechas Señor Regálanos Tu Espíritu Santo Para continuar Revisando Nuestras vidas Para confesar Lo que está mal Y comenzar A partir de hoy A hacer Siempre el bien Amén Gracias por haber Escuchado Estas promesas De Dios Que se hacen vida En usted Gracias Por creer Que todo es posible Para Dios Y por haber estado En sintonía Del programa Consuelo De los afligidos Con la hermana Fanny Quiñones A través De Radio Natividad 101.7 FM De Radio Natividad De Radio Natividad De Radio Natividad